En materia internacional, les contamos que el Papa Francisco celebró un encuentro histórico con el Patriarca Ortodoxo Bartolomeo I en la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. José Levi, de nuestro canal aliado de Noticias CNN en Español, nos amplía los detalles de esta reunión. El Papa Francisco ha llegado a esta Ciudad Santa para realizar lo que él califica como el encuentro principal de esta gira suya de tres días por las tierras de Jesús. El encuentro con el Patriarca Greco Ortodoxo Bartolomeo I, algo de una importancia ecuménica considerable que se ha realizado precisamente en la Iglesia del Santo Sepulcro, el lugar más sagrado de la cristiandad sobre la faz de la tierra. Esto después de haber llegado a Israel, donde fue recibido en el aeropuerto por el presidente Simón Pérez y el primer ministro Binyamin Netanyahu, con quienes también se reunirá mañana en privado. Y después de haber estado en Belén, donde se encontró con el presidente del gobierno autónomo palestino, Mahmoud Abbas, es de destacar que lo que está haciendo ahora Francisco es intentar convocar en el futuro cercano un encuentro en el Vaticano, un rezo conjunto de los presidentes israelí y palestino. Bien, a todo por el momento hacemos una pausa, en breve más información por ustedes.